Oración de la Noche Viernes 7 de Octubre de 2022 Madre mía amantísima, ¿cómo es posible que teniendo madre tan santa, sea yo tan malvado? Una madre ardiendo en amor a Dios, y yo apegado a las criaturas. Una madre tan rica en virtudes, y yo tan pobre en merecimientos. Nosotros os agradecemos, oh Madre del Buen Consejo, por todas las gracias y favores concedidos en este día de lucha. Perdonad nuestras infidelidades, aceptad nuestra fatiga como merecida reparación por todas nuestras faltas. Dándoos un reposo favorecido por vuestros santos ángeles, bajo vuestra mirada pura y materna. A fin de que al día de mañana, nos encontremos siempre dispuestos a luchar cada vez más por vos, y así amaros con fervor siempre que siente. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!